Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Millenia, un título que nos han dejado para que les eché un musiquistazo, así que vamos a ver qué tal. He visto por ahí comentarios de todo tipo, buenos o malos, yo voy a dar el mío, voy a probarlo y voy a ver qué tal, porque no lo he probado. Estamos ante un juego, ya sabéis que vamos a poder coger a una civilización y avanzar durante 10.000 años, eso es lo que promete y ya te digo que hay por ahí muchas cosas variadas. Me podéis dejar vosotros los comentarios que pensáis vosotros, también si luego os gusta el contenido le podéis dar a like ahí por ahí, pero eso sí, echarle un vistacito y ver qué os parece. Y bueno, pues voy a darle una nueva partida, voy a hacer un inicio rápido, ¿vale? Y bueno, el juego todavía está en modo actualizaciones, se está actualizando aún, ya sabéis cómo va. Podemos elegir una nación, voy a elegir, a ver, tenemos al Imperio Azteca, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Japón, Persia, Roma, España. Venga, vamos a los españoles. Dificultad de experto, es que eso lo tenemos, principiante aprendiz, experto de maestro, bueno, experto sería como el normal, ¿no? Vale, lo voy a dejar ahí, bonificación, lo vamos a dejar tal cual y vamos a probar qué tal este título. Tener en cuenta que tenemos aquí una especie de Civilization, pero expandido, se supone que vamos a tener algo así como era Civilization, pero se va a expandir, va a ser bastante más extenso. Otra cosa es ver qué tal va, porque ya os digo, he leído un poquito de todo, como ha habido varias actualizaciones desde que salió, vamos a ver cómo se encuentra ahora y si merece la pena. Dice este tipo de mensajes, presentará diferentes juegos en medida que avances, vale. Vale. Tu nación genera conocimiento que sirve para invertir, investigar tecnologías, ok. Cada una de tus regiones genera producción, básicamente eso es como otros juegos de este tipo que hemos visto, vale. Entrenar unidades, financiar proyectos, guay. La formación, clic izquierdo, vale, los movimientos, eso sería igual, vamos a ver que todo esté bien. Mira, empezamos en Sevilla, pero pues bajaremos a ver si está Málaga por ahí para abajo, ¿no? O que iremos para Málaga a echar un vistacito. Tenemos por aquí, aquí tenemos el conocimiento que podemos ir aprendiendo. Mirad, vamos a empezar desde la edad de piedra, tenemos que investigar todavía la agricultura, que no la hemos investigado todavía, ¿vale? Vamos a tratar de investigarla, va a tardar seis turnos. Y bueno, pues iremos desbloqueando poquito a poco, así que bueno, vamos a investigar eso. Podemos empezar a producir algo, partida de guerra, caballería de reconocimiento, sería genial tener un reconocimiento, ¿vale? Otro municipal, dolmen, trabajadores de leva, ya luego iremos viendo qué hace cada cosa. Y bueno, pues tenemos aquí las unidades, esta es partida de guerra, que es lo que hace la partida de guerra, ahora lo veremos. Ahora son como guerrerillos, pero claro, una partida normal, y esto es lo mismo, ¿no? Otra partida de guerra, no tenemos trabajadores. Como tal, a ver, no he mirado a la hora de fabricar la cultura. Ahora mismo es que no tenemos nada. Bueno, vamos a ir explorando, voy a ir hacia el sur. La partida de guerra, explorando un poco, tenemos un par de movimientos en esa unidad. Esta la vamos a ver aquí en los pactos, no podemos hacer nada en los pactos, ¿vale? Es partida de guerra, lo que a mí me mosquea es que aquí en Sevilla, a ver la capital, bosque, matorral y pradera es lo que tenemos, ¿vale? Ingresos, trabajadores cero, es que no tengo prada de trabajadores. Ah, vale. Yo quiero los trabajadores. Vamos a poner trabajadores de leva, porque me van a hacer falta, si no tengo trabajadores. No, creo que son otro tipo de trabajadores estos, de todas maneras tengo que mirarlo, ¿eh? Porque es raro, me gustaría verlo. Bueno, voy a empezar con los trabajadores y después ya hacemos la batida de reconocimiento. Cuando tenemos un par de temas de guerra, voy a finalizar el turno y vamos a ver qué tal, ¿vale? Estoy trabajador de leva, miento, ok. Fabricar trabajadores, porque si no es mal asunto. Productos, dice, las casillas del mapa contienen productos, especiales, lino, mármol, trigo, territorio, mejorar, construir, morder, mostrar, sí, lo que tal. Lo de los trabajadores de leva falta un turno aún, vamos a seguir explorando un poquito. Aquí tenemos el trigo, efectivamente. Aquí hay más ganado, ¿vale? Voy a ir un poquito hacia el norte. Queremos no encontrarnos a nadie allí para enfrentarnos. Y de aquí no puedo hacer mucho más, ¿no? No puedo, a ver, recolección. Aquí sí puedo recolectar pastos. No puedo porque no tengo trabajadores de leva, lógicamente. Aquí no se puede recoger nada. Ejército puede hacer guardia, puede omitir ejército. Nuestro gobierno ahora mismo es tribal, ¿vale? Es todavía de tribu. Estamos en la Edad Media. Esto me gusta mucho porque hemos empezado por la Edad Media. Son 10.000 años de diferencia. Estamos investigando también la agricultura. Los primeros turnos van a ser básicamente de exploración, ¿vale? Lugares de interés, ¿vale? Se supone que vamos a poder encontrar lugares de interés. Son parajes especiales, con montañas muy altas, selva profunda, majestuosos cañones, ¿vale? Una cosa que me pregunto yo. ¿Los territorios serán reales o solamente estarán las ciudades, digamos, de cada territorio? Vale, ahí hay algodón. ¿Cómo van nuestros trabajadores? Por infinito, trabajadores de leva, pero esto convierte toda la producción disponible de cada turno. Vamos a ver, puntos de mejora de 2 producción, coste. Creciendo, vale. Ya se ve que tengo un trabajador, parece. Pero no tenemos para hacer eso. Lo que tengo que mirar es cómo saco el trabajador ahora. Vale. Vamos a poner un trabajador en los bosques, que lo hemos desbloqueado, ¿vale? Podemos poner en los bosques a trabajar un trabajador. Esto es donde lo ponemos a final. Y esto nos va a ingresar uno de trabajo y uno de comida en cada turno. Bueno, esto consume en cada turno uno de comida. ¿Los matorrales qué nos daría? Aquí consumiría... Ah, no, pero aquí consume uno de mano de obra también, ¿no? Estoy de edad de... Ah, vale, no. Señade, vale. Vamos a ponerlo ahí. Ah, es esta de aquí, ¿no? Vale. Estas serían los pastos, ¿no? Buscar comida. Debe hacer clic. Ah, esto es buscar comida. Actualmente tenemos más cuatro en comida. Pero esto me va a dar trabajo. Voy a ponerlo aquí porque me va a dar trabajo, ¿vale? Que serían los bosques. Este digamos que es el bosque. La manera de asignar aquí parece que es diferente, ¿vale? Bien, me gusta. Caballería. No sé si mover esto o seguir haciendo trabajo. Vamos a dejarlo así, venga. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Teniendo en cuenta que no tengo experiencia. Has conocido otra facción, ¿dónde? El gobierno ofrece ideales para comprar y mejorar tu nación. Sí, pero no tengo ahora mismo. Has encontrado otra nación. Algunos como la tuya crecen y establecen nuevos territorios. Vale. No sé si deberíamos atacarlo ya. Uh, hay aquí peña, ¿eh? Cuidado. Cuidadito, que hay peña por ahí. Uh, y aquí también. ¿Esto quiénes son? Vale, vamos a entrar en batalla. Las batallas son un poco... Tengo que decir que las batallas son un poquito para allá. Se supone que éramos más fuertes que ellos y estamos cayendo como chinches, ¿vale? ¿Qué ha pasado? España ha atacado a la tribu bárbara, ¿vale? De momento en ese ataque no hemos ganado. Por lo tanto, vamos mal. Me traeré a la otra... Bueno, a la otra ejército que tengo. Y aquí en tribal tenemos ahora dos cosas. Agricultura tribal. Aumenta la producción de alimento en tu patria, de tu patria. Reunir ejército tribal. Crear una partida de guerra de la capital vasallo opuesto avanzado. Partida de guerra. Ahora mismo voy a tirar de esto. Necesito otro ejército porque aquí tengo a los bárbaros que quiero quitármelo de en medio. Aquí tenemos los primeros trabajadores. Uh, ámbitos. Vale, eso ya lo tengo visto. Todos los amigos, de hecho, ni siquiera son civilizados, los bárbaros. Ya, ya, los bárbaros ya me he dado cuenta de ello. Poderes culturales. Bueno, el tema de la cultura lo tengo que mirar. Caballos están aquí explorándome todo esto y no me gusta nada. Estos bárbaros... Tenemos que ganar nosotros, ¿eh? Que están más dañados. Eso es. Vale, al final hemos ganado. Nos ha costado. Pero bueno, nos vamos a ir con esto hacia arriba, hacia el norte. Y este después hacia abajo. Usar el poder cultural. Vamos a ver. Crear un pueblo. Reformar local. Reformas locales. O reunir ejércitos. Vamos a crear un pueblo. ¿Dónde creamos el pueblo? Tenemos que crearlo aquí, ¿no? En la ciudad. Las llanuras no dan mucho. ¡Hemos creado rondas! ¡Ojo! No está cerca entre Sevilla y Málaga, eso sí. Ok, yo no sé si... A ver, esto es lo que hace. Matorrales. La adyacencia por bonificio del pueblo adyacente. Radio 1. Sin cambio en la riqueza. Milicia ciudadana. Ronda. Vale, bueno. Ya estáis bien. Tengo que aprender, como estáis viendo. Todavía no sé exactamente muy bien dónde me estoy metiendo. Tenemos el crecimiento de la ciudad todavía. Pero voy a ver si podemos construir otra cosita. Aquí desde Ronda no puedo construir nada, ¿no? Es un punto de reunión, ¿vale? Crea punto de reunión, ve la capital. No tengo actualmente más trabajadores. Y en construir. Estoy construyendo todavía trabajadores de leva, pero no me interesa eso, ¿vale? Voy a empezar a meter caballería de reconocimiento. Vamos para allá. No, vosotros vais hacia allá. Todos sois los que vais a avanzar. Más bárbaros, tío. Pásalo rápido porque de tal manera la batalla tampoco es que sea lo más vistoso del mundo. Pero estos no se han recuperado, ¿no? Bueno, da igual. Algo pasará. No puede ser eso, que sea uno contra tres y muramos. Lo sabía. Lo tenía claro. Bueno, en el próximo turno ya nos lo cargamos, ¿vale? Vale. Vale, el pueblo voy a andar para allá. Esto. Está creciendo, pero no muy rápido, por lo que veo. Necesitamos más alimento. Lo mejor debería meter el trabajador aquí. El crecimiento será más lento en trabajos, ¿vale? Pero en comida será mejor, ¿vale? La investigación de la agricultura está a punto de terminar. No puedo meter más trabajadores porque no ha crecido mi territorio. Lo único que tengo es los guerreros. Esta gente me ha atacado. ¿Qué ha pasado? Alimento. Tu pueblo necesita alimento. Estoy en ello. De hecho, sobre el ejército enemigo dentro del alcance de movimientos iniciales. Combate. Los... Y eso es lo que yo estaba. Intentando terminar con este desgraciado. Y terminar de matar a la segunda tribu bárbara que me tiene allá frito. Uy, ese es territorio ya enemigo, ¿no? Territorio enemigo ya. Ya tenemos esa investigación. Agricultura. Ya podemos conseguir la agricultura. Cambio radicalmente la sociedad. Durante milenios la humanidad... Vale, estupendo. Tenemos agricultura. Investiga 3 de 5 de 9 para desbloquear a la siguiente edad. Ancianos triviales. Defensas. Trabajadores. Bloquea cantera de arcilla. Mejora la producción de proyectos. Trabajadores de leva. Esto... Me desbloquea. ¿Qué me desbloquea? La atalaya. Defensas. Me bloquea arqueros. Ancianos triviales. Postre toda la investigación. Desbloquea. Consejo. Vamos a por defensas. Vamos hacia... Ejército. Tenemos un nuevo trabajador. Lo vamos a meter aquí. Ahora tenemos la producción 125. Comida. Y tenemos material por ahí. Aquí podríamos poner más trabajadores. La prodera. 12 turnos. Lo pongo aquí. 7 turnos en crecer. Lo tengo aquí. 12 turnos igualmente. Y no me produce nada. Tenemos 3 de comida y 1 de producción en... En materiales, tío. Es que yo debería haber construido el pueblo más acá. ¿Cuántos trabajadores de leva tengo? De construcción, vale. Y ya estoy mirando. Lo que quiero mirar es que aquí me salía entre los trabajadores de leva. Creo que era pinchando en algún sitio. A ver, tribal tenemos algo. Vale, más uno en alimento. Voy a conseguir más alimento. Así hacemos que esto mejore. Tenemos más uno en leva, más tres en materiales. Pero he puesto uno en alimento. Debería subir un poquito más rápido. Ahora en 7 días tendré a esa gente aquí. Voy a traer 8.250 años antes de Cristo. Estamos ya. Uy, acabamos de encontrar un sitio que me gusta. Una pradera. He puesto el pueblo un poquito más acá. Campamento de caza aquí. Granja aquí no lo puedo poner. Y aquí maderería. Estaría bien. Vamos a poner el campamento de caza. Así vamos a tener más alimento. Y ya luego vamos viendo, ¿vale? Porque la granja ahora mismo no la puedo poner todavía. Tenemos más 175% de la necesidad en cuatro días. Que en cuatro turnos crece la población. Vale, podemos deshacer un tester. Quiero crecer así a la granja. Ya tenemos el campamento de caza. Nos va a dar más tres de alimento por día. Eso nos va a mejorar esto muchísimo. Genial. Va a tener más comida ahí. Uy, hay un campamento bárbaro. Ahora mismo no me voy a pegar con él porque esta gente no es muy fuerte. Cuando tengo un ejército mayor, entonces... Esta gente entiendo que aquí se recuperarán dentro. O deberían. Y ya tengo al caballo explorador, ¿vale? Que vamos a poder explorar un poquito más rápido. De lujo. Como eso ya está hecho. A ver, ¿el explorador se puede poner aquí automático? Como lo teníamos en... Guardia... Le veo que tenga la opción de ponerlo a buscar automático como lo teníamos en los Civilization. Yo no jugué demasiado. Juego un par de partidas. Por ahí tenéis una partida Civilization con unos cuantos amigos. No se pudo terminar, pero la tuvimos ahí echando unos días. Tuvimos dos o tres partiditas de Incivilizado. Una pequeña serie que hicimos. Y la verdad que tuvo muy divertida. Pero ahí estaba yo aprendiendo a lo que serían los conceptos básicos de estos títulos. Y ahora pues aquí vamos a aprender un poquito más. A ver qué tal se nos da este, ¿vale? Tengo un ataque de bárbaro en breve. Así que lo suyo sería esta gente. Traerlo para acá. La región inactiva. Vale. No está produciendo nada, lógicamente. Podríamos empezar a ponerle empalizadas para estar más protegidos o sacar otra partida de guerra en cuatro días. O sacar más trabajadores de levas. Que nos viene muy bien para ir produciendo materiales, ¿vale? Para ir haciendo más lugares de trabajo. Voy a pasar un turno. Esa gente viene hacia nosotros. Voy a tener que defenderme en breve. Estaré en batalla dentro de Sevilla y yo no voy a llegar a tiempo, ¿eh? Me van a conquistar Sevilla, tío. Este ritmo. ¿Dónde está mi caballero? Está mi caballo. ¿Desaparecido mi caballo? Ah, no, no ha desaparecido. Vale, estamos aquí en Sevilla. A ver qué pasa con Sevilla. Tengo el campamento. Tenemos una persona trabajando en el campamento de caza porque está aquí. Vale. Le voy a meter aquí. Me va a dar lo mismo. Lo ponga aquí y lo ponga allí, ¿vale? Lo voy a meter aquí. En dos días tenemos más gente. Esta gente se ha matado entre ellos, pero me pone aquí como que hemos sido atacadas. Es posible que disponga de suficientes puntos de mejora. No estoy en el icono. El punto de mejora es la esquina inferior izquierda. No. Para abrir... Vale. Mejora el campamento de caza, gente. Mejora el campamento de caza, sí. Vale. Hemos puesto otro segundo campamento de caza. Por ahí la investigación sigue su curso. Guay. Podemos hacer arquero en breve. De 1250 años antes de Cristo. Dice esto. Ya podemos hacer arqueros. Nos hemos mejorado en las batidas de guerra. Son ahora arqueros, ¿no? Con la investigación, ¿no? Vale. Crea que nos mejora bastante. Investigación completada. La defensa está. Vamos a por los ancianos, ¿vale? Por el consejo. Siempre nos vendrá bien tener consejos. A ver, triviales. Aquí no, ¿eh? Tenemos 10 puntos, pero no nos vale para lo que quiero. Reunir ejército tribal, sí. Lo vamos a gastar en reunir un ejército tribal, ¿vale? Ah, vale. Estos van con caballeros ahora. ¿Y dónde están mis arqueros? Ah, vale. Que van en un grupo de dos. Vale, guay. No sé si estaba bien donde estaban. Déjalo ahí. Tengo a los caballeros y tengo una partida de guerra que se ha unido desde España. Es de España. Es mía. Nuevo trabajador. Están en el campamento de caza, que es lo que da más comida. Pero si me tiene más herramientas, no quiero uno aquí. El nuevo lo vamos a meter aquí. Yo creo que me siguen dando herramientas. Estas herramientas las convertimos en levas. Esas levas vamos construyendo. Vale. Tengo que intentar crecer de algún modo, tío. Gente en guardia siempre. Poder cultural. Crear pueblos. Reformas. Eureka. Reunir ejércitos. Reformas locales. Mejora eficiencia. Regeneran 100%. 150. 125% durante 8 turnos. Vale. Eureka. Conocimiento de inmediato para agilizar el avance de la tecnología que estás investigando. De efectividad cada vez que utilizas. Partida de guerra. Crear arqueros. No viene mal, tío. Pero voy a crear otro pueblo, si puedo. No he valido en esta región. No puede admitir otra ciudad. Ah, ya no se puede más, ¿no? No se puede, ¿no? Mejoremos las reformas locales de Sevilla. Vamos a mover nuestras partidas a buscar a ver... Lo que tengo que ver, ¿eh? Enfrentaros a ellos. Deberíamos derrotarlos rápidos. ¿Vale? Eso, deberían empezar a caer como chinches. Ellos no van a matar a alguien, pero... Entre el caballero y esta gente, algo mejor debería ir. La partida. Y no han muerto en esta, ¿no? Pues tampoco es que sean muy a full, ¿no? No sean muy buenos, ¿no? Ya como sea. El crecimiento está en buen ritmo. Esto acabaron ya con ellos. Selva del Congo. ¿Qué hace la selva del Congo aquí en España? Vamos a ver. Un poco raro, ¿no? No puedo hacer granja, no puedo hacer todavía nada. Necesito turnos. La verdad es que voy un poquito lento. El avance de los años va. ¡Uh! La edad de bronce. En el juego hay al menos una nación que puede avanzar a la edad de bronce. Mierda. Y creo que no es la nuestra, ¿no? ¿O sí? Van a los líderes formales. Una nueva guía podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿vale? Creo que somos nosotros que podemos avanzar a la edad de bronce, ¿eh? Que no he hecho los buscadores y los trabajadores. Vamos a ir avanzando ya. Quiero que veáis lo máximo posible, aunque no me venga bien del todo. Lo que quiero ver es como cada cuánto tiempo se expande nuestro territorio. Que eso sí me interesa. Tengo solo dos palas, tío. Nos viene un trabajador ya mismo, a ver qué podemos hacer con él. O sea, sí, aquí. Pueblo adyacente, radio 1, riqueza, milicia y ciudadano de Pordó, guay. No me gusta que el ejército de mi poblado no esté dentro del poblado. Vamos a seguir moviéndonos esto. Buscar, mira, aquí hay a tunel. Eh, aquí hay un... Un resto de bárbaros y nos ataca. Esos están en deble ahora, ¿eh? Hacen más daño. Pero los tengo en deblillo ahora mismo, así que no me interesa. Una granja aquí, no, aquí. Me va a dar mal la granja aquí. Aquí es que me interesa, pastos. A ver, realmente la granja buena sería aquí. Vale, pero ahí no puedo, claro. Y la maderera, venga, la maderera. Nos da producción en mano de obra, así que nos va a venir de lujo. A defender eso. Y en Sevilla. Voy a construir la empalizada en breve, pero claro, estoy cambiando los trabajadores. De momento puedo esperar, porque estos no hay muchos. Una unidad de arquero más que estaría bien aquí. Vamos a poner la empalizada. Son cinco turnos. No es tanto. Y podemos defender la ciudad, ¿eh? Por si viene alguien. Eh, probablemente los ejércitos hayan librado varios combates. Las unidades tienen experiencia, ¿vale? Si esto es más o menos como en el... El otro. Lo que yo no veo es que los soldados yo le pueda... Al momento el ejército que haya librado batalla aquí... No tiene nada destacable, ¿vale? Vamos a poner en guardia. Tenemos campamento maderero trabajando y ha crecido la ciudad, por lo que también no tenemos a alguien. A ver, aumenta la generación de puntos de mejora en tu patria. Más uno en puntos de mejora. Genial. Vamos a tener más puntos de mejora. La cultural no puedo. Siguiente la edad de bronce, estoy en ello. La investigación está en curso de la edad de bronce, por lo tanto hay poco puedo hacer. También te digo, si tuviera más puntos de investigación, eso mejoraría la cosa. Pero no los tengo, así que... Tenemos un trabajador en el campamento maderero. No tengo ninguno parado. Están dando este dos de comida. Aquí hay dos dando comida. Carne que da tres alimentos. Tengo seis en alimento, ¿vale? Vale. O estos productos por aquí. Genial. ¡Os vamos! Supimos. ¡Oh! ¡Oh! Nos tienen en dos batallas, ¿eh? Nos han agarrado por los lados, por dos bandos. Bajadle la moral. La defensa. Morirán ellos, no nosotros, ¿eh? Te lo aviso. Un ataquillo más y... Casi, casi. Siempre se quedan a un golpe, tío. Tengo que ir a curarme. Tengo que ir a curarme o si no estamos mal. Voy a traer esto por aquí, por si vienen a atacarle a él, tener yo esta defensa, ¿vale? No podemos atacar. Vosotros os metéis en territorio. Ahí, en teoría, os podéis curar. Tenemos esta opción. Para el cinista, dueño de territorio, está neutral. Vale. No me puedo curar ahora mismo. No tengo puntos en nada. Y no puedo construir ni recolectar todavía granja, ni nada. Voy a esperar para tener para el pastoreo. Como estoy haciendo las murallas, de momento no puedo hacer nada con eso. Vamos a terminar esta batalla. Que solo me quedaba ese golpe. Y voy a avanzar hacia adelante. Vosotros os vais a quedar aquí. No puedo meter en la ciudad. Se están curando, ¿eh? De todas maneras. Me iré guardia. Quiero hacer pastoreos. No puedo todavía. Pastoreo me daría tiqueses y alimentos. Y no, apenas conozco nada, ¿eh? Apenas tengo nada y tengo que subir un poquito esto, si no. Mal vamos. Bueno, ya tengo las murallas, ¿eh? He llegado a la edad de bronce, ¿no? Roma. Era de bronce, nuevo espíritu, vale. Queda un turno. Roma ha llegado a la edad de bronce, pero nosotros no. Queda un turno para llegar a la edad de bronce. Voy a poner a hacer más levas. Me hace falta. Para eso me da más puntos en mejora. Quiero ver cómo expandir mi territorio luego. Y aquí es como en otros. Este ejército todavía está curándose. Y trabajador ahora mismo no tengo más. Así que... Purnito. Mirad que tengo mis murallas, ¿eh? Vale, entrar es la edad. Todavía no quiero entrar, ¿eh? Ya va, quiero verlo de todas maneras. Vamos a cambiar el... El tipo de gobierno, ¿no? No voy a reunir ningún ejército. Esta gente sí se van a enfrentar. Los arqueros hacen bastante daño. A ver qué daño a los arqueros me los voy a... He perdido una unidad. No quería, pero bueno. Los arqueros hacen mucho daño. ¿Un campamento o qué? Mirad qué bonito. Esto sí ha cambiado visualmente. Y me gusta ese detalle, ¿vale? Ah, aquí podría construir casas para más civiles. Puedo construir casas. Me da más uno en riqueza. Vale, de momento voy a esperar a que ponga el ganado. Y ya veremos si pongo... Más casas o no. Podría sacar un ejército con esos puntos. ¿Por qué me falta? Me daría más uno en conocimiento. No voy a esperar y voy a ir por el conocimiento, ¿vale? Yo puedo de todas maneras inventarlo de aquí o no. Vale, creencia. Daría el tiempo. El templo que es cultura y conocimiento. Comunidad que nos daría oro. Nos daría horno. Por ahí disciplina. Pero claro, realmente también me puede venir bien. Voy a ir atrás. Aunque pueda estar la de bronce ya. Voy a ir un poco atrás. Esta se supone que es la zona que vamos a tomar en el próximo turno. Estaría... Ah, no. Eso es que lo tengo marcado, ¿no? Asolver puesto avanzado. Poder culturar al gobierno. Convierte un puesto avanzado adyacente a tu región en un pueblo de nivel 2. Vale, pero eso será con otro, ¿no? De querer puedo no lo entiendo porque parece que no puedo hacerlo. Más de uno en mi poblado. Bien, no lo entiendo, ¿vale? Y eso, haber puesto avanzado. Pero es que yo no tengo puestos avanzados creados en ningún sitio. Reformas locales va muy bien. Concede que el nacimiento inmediato a adquirir. Venga, va. Voy a investigar la tecnología. Ya la atalaya de edificio. Hoy te hemos vuelto a unidad de construir pueblos en terreno de selva y bosque profundo. Ahora son un turno, ¿eh? Ahora son un turno. Vamos a dejar la edad de piedra investigada entera. ¿Cómo van estas unidades? Se siguen curando, tío. Puedo construir ya mis pastos, que es lo que yo quería. Eso me va a dar más comida. Vale, ya tenemos pastos. Tengo mejoras. Sí, sí. Otro campamento de caza podría poner, ¿eh? Creo que ahora solo lo puedo poner en sitio. Ese hay que hacer el campamento de caza ahí no está. El explorador le vamos a dar un turno aquí también. Espíritu nacional. Hostia, que esto es bueno, ¿eh? Esto es otro punto que tiene el título, ¿vale? Esto vamos a verlo. Exploración, guerra, ingeniería o diplomacia. Vamos a llegar y vamos a ser guerreros. Va a dar punto en guerra, ¿vale? No en construcción ni nada. Tener cuidado con eso, ¿vale? Crear espartanos. Los espartanos no tienen coste de mantenimiento por turno. Vamos a crear espartanos primero. Tenemos un ejército espartano al próximo turno. Y estos van a ir de vuelta en los próximos turnos, ¿vale? Vamos a esperar un turno más para que se curen los que están con ellos. ¿Eh? Se mueve mucho ejército del enemigo por aquí. No estamos en guerra con ellos, pero... No me gusta nada. No me gusta nada, tío. Los pastos me dan una exploración. No tengo comida aquí, pero claro, es que los pastos me dan comida. Me dan más tres. Compensa eso, ¿sabes? Bueno, no me gusta no tener nadie en la base. Aunque ya traía yo a esta gente de vuelta. Buscadores ya están. ¿Vale? Tecnología de buscadores ya están. Vamos a ir aquí. Disciplina para los guerreros, funcionarios, minería... Los funcionarios siempre hacían el problema de todo el mundo. No, hombre, ¿no? Es broma. Pica Pedrero. Cantera y pionero de la patria. Comunidad nos daría grúa, nos daría cerradero, nos daría molino. Tía horno, nos daría dinero. Voy a por esto a ver si conseguimos más ciencia, ¿vale? Y consigo un poquito más de ciencia. Ya tengo un gobierno tribal. Pero ya tengo el tema de guerreros aquí desbloqueado. Los exploradores no he desbloqueado nada aún, ¿vale? No sé este bando que está haciendo. De la edad de bronce puedes pasar a la edad de crisis. Si matas a seis unidades más de la nación que no sean bárbaros, te bloqueará la edad de sangre. Bueno, en teoría no quiero matar a nadie que no sea bárbaro ahora mismo. Actualmente no quiero. ¿Puedo montar más granjas o montar casas? La casa me da riquezas. Cinco o diez, pero eso. Cada siguiente población, cuatro por turno. Disminuye. Cantera de arcilla que me da. Me da producción y puntos de mejora. Y aquí una granja luego. Vale, quiero más producción. Quiero aumentar la producción. El punto de mejora. Y qué más. Tú ibas para allá. Bueno, da igual. Me han hecho ahí como un... No, quiero ver la capital. La capital, porfa. Falta de trabajadores para todo lo que tenemos, pero bueno, da lo mismo. Venga, la capital. Quiero que voy a hacer un arquero. Hombre, tenemos la guardia urbana de España, vale, que tenemos aquí mantenimiento, requiere mantenimiento, tiene un coste de uno. Esto vale 0,50. Almacén de alimento. Coste de producción, tres de alimentos. La atalaya que me da, defensa, ¿no? Experiencia de exploración. El consejo. Uno en conocimiento, eso me gusta. Compos de trabajo, producción y experiencia de ingeniería. Y el día de conocimiento, partida de guerra. Y experiencia en combate. Y el dolme me da influencia. Bueno, la influencia es bastante importante en este tipo de juegos. Yo voy a crear una unidad de arqueros aquí y después vamos... No puedo poner en cola, ¿no? A ver, no os miramos si se puede poner cola. No se puede poner en cola, ¿no? No, no. Vale. Por lo menos no que yo lo vea. Ah, sí. Si da click a chip y clip, le puedes poner en cola. Guay. Normalmente antes lo utilizaba así, ¿sabes? En otros juegos. Edad variable, vale, vale. No te preocupes por la edad de variable. He venido otro ejercito ahí con esos puntitos. Lo iba a gastar en otra cosa, pero lo voy a gastar ahí. ¿Debería hacer casas? Pues probablemente tengo que conseguir más riquezas. No sé cómo vienen riquezas. Más ocho de momento. Todo va en más... El conocimiento está bajo, más dos. Y cultura tampoco es que esté muy alta. Vosotros quedáis de guardia. Vosotros vais a explorar un poco. Incluso vosotros también vais a explorar un poco. Estos son duros, ¿eh? Cuidado. Ponerse en guardia. Por si acaso. Hay bárbaros ahí y nos van a atacar. Lo sabía. Nos han atacado. Han desaparecido. No, no han desaparecido. Estamos en batalla contra ellos. Por suerte nuestros arqueros son bastante buenos. Pero contigo en eso esta gente está debilitada. Y eso es un problema. Que siempre nos derrotan bastante unidades. Lo bueno es que derrotamos un cambiamento bárbaro. En un momentito, ¿sabes? Es en guardia. Vale. Allí hay como un desto tribal. Realizamos turnos y vamos continuando aumentando cositas, ¿vale? Mejora. 10 más 3. Bueno, claro. Es que quiero hacer casas. Voy a poner vivienda que me da riqueza. Aunque no era ahora mismo vivienda lo que me hacía falta. Quiero que venga más gente. Y ahora mismo, pues, la producción no es muy buena. Pero. No tengo solo más 3. Ahora mismo tampoco que tenga una producción muy buena de... De eso. Y tardo 6 días en montar el consejo. Arqueros. Unirse a ellos. Tenemos otra tropa. No podemos entrar ahí. Tarda dos turnos. Vale, guay. Parece que el máximo de ejército por de estos son 3. Menos lo parece, ¿vale? Regrupar dueño del territorio. Está neutral. Paga 5 experiencias. Vamos a intentar atacar esto. Vamos a intentar atacar esto. No creo que esto lo podamos hacer. Pero bueno, tenemos los espartanos. Quizá con los espartanos podamos hacer algo. Ellos salen y nos pegan, claro. Nosotros primero tenemos que tirarle la muralla. No va a hacer fácil. Esperemos que lo quitemos. Bueno, de momento nos están atacando a los más endebles. No nos va a quitar un ejército bueno. Uy, eso está casi abajo. Bien, nos toca. Ahora vais a recibir espartanos. Reventarle a dos manos. Hay que seguir atacando. Estos deberían recuperarlos, pero bueno, los tengo para esto. ¿Otra vez? Ah, no, pero esta vez está derrumbado. Lo han reparado muy poco. Ahí está. Bueno, esos espartanos ahí, tirando un par de ellos al suelo. Eso a los espartanos no le han hecho nada. Podemos volver y curar a esta unidad, que me viene bien. Vale, artefactos valiosos. Los bárbaros se han dejado valiosos artefactos en el campamento. Venderlos como chatarra. Esta gente parece de mucha importancia. Más bien cultura, vamos. Vamos a dejar ese bando ahí recuperándose. ¿Has conocido otra región? Roma. Vale, para conocerlo de verdad, conocer el campo de batalla, dice. Voy a pasar turnos ahí. No tienen espartanos, eso le va a costar más trabajo echarlo abajo. Allí hay un grupo de romanos. Quiero mejorar tropas. No sé si las puedo mejorar de algún modo. Esto es para ponerle nombre. Ah, y los puedo separar, vale. No tengo a nadie en las casas trabajando, así que no van a venir ahí. Tengo el de la arcilla, ese sí está trabajando. Me gustaría un espartado automático. Tengo un problema, Houston. Me viene un ejército y no tengo defensas allí. Vamos a quitarle el mantenimiento a los espartanos. No tengo ejército en mi ciudad. Voy a poner un ejército tribal para defender la ciudad por si acaso, ¿vale? Vale, ahí hay una batalla ahí. Eso no va a pasar nada, veo yo, porque nosotros tenemos las defensas. Ellos tienen que echar todas las defensas abajo, por lo tanto lo veo complicado. Ah, además que nosotros tenemos una defensa por defecto, que son los ciudadanos, ¿vale? Las milicias ciudadanas, guay. Entonces no hay nada que rascar. Entonces esa gente no tiene nada que rascar, tío. Granja aquí. Quiero ampliar esta granja hacia acá, pero bueno, ahora mismo una granja. No tengo trabajadores para ello, supongo. Entonces ahí no me tengo que preocupar, me vuelvo a ir para abajo. Voy a ir buscando guerra. Me gustaría que esta gente se curara, pero va a estar complicado. Me encuentro ahí con unos romanos, no me hace mucha gracia, pero... Voy a ir a por ejército allí. Aquí hice punto de exploración. Esto necesito más uno en conocimiento, lo quiero conseguir. En ciencia estoy a un punto de subir y en cultura estoy a puntito, también a un puntito de subir. Así que bueno, siguiente, guardia, paso turno. Y adelante. Y adelante, adelante, comandante. Vamos a continuar. Ahora sí. Ahora tengo completado ya... Todo lo que podemos ir creando nuevo de aquí, ¿vale? Yo por comunidad, que creo que es lo que gasta menos. Bueno, tengo los funcionarios, que me va a dar emisario en tu patria. Reivindicar territorio. ¡Uh! Funcionario. Quiero reivindicar territorio. Y tengo tres en cultura. A ver, tengo esta cultura por aquí. Se puede absorber un puesto avanzado. Que no hay. No voy a poder crear pueblos. Me entiendo. No puedo crear espartanos. Tengo ahí un par de bandos de espartanos. Que me los voy a llevar con los arqueros. Voy a montar una buena tropa ahí. Entonces, vamos a ir montando la tropa. Que me la quiero montar por ahí. Vale. ¿Qué más? Tengo seis más tres. Puedo poner otro campamento de caza. Me daría más comida. Pero claro, no tengo cazadores, creo. Y esto... Ah, que no tengo nada produciéndose ahora, claro. El dolmen, tres de influencia, salón de reunión, experiencia por diplomacia, campamento, una experiencia bélica, campo de trabajo, producción y experiencia. Cultura y conocimiento, templo. Valcudesta, 17. Centro municipal que me da. Experiencia de gobierno. Bueno, vamos a darle experiencia al gobierno. Experiencia de gobierno a esto. Voy a Roma dando la lata. Pues seguiremos ahí con Roma dando la lata. Pues seguiremos con Roma dando la lata. A ver, quiero arqueros. A ver, quiero los espartanos aquí. Tú te vas para atrás. Vosotros venís con los espartanos. Y llevamos dos espartanos. Y uno de arqueros. Guay. Vosotros unís con ese y ya tenemos ahí una media defensa. Y vosotros venís aquí y os metéis dentro. Vosotros ya ahora avanzamos. Vale, siguiente. Avancemos. Aquí hemos encontrado algo. No sé lo que es. Tengo sin saber cómo expandir territorio. Tengo sin ver exactamente cómo expandir el territorio. Avancemos. Uh, ha habido batalla ahí. Me han atacado, ¿eh? Necesidades. ¿Cómo vamos? Expansión excesiva. Llegamos a este punto de problema que tengan más de una región de la capital. Sí. Cuantas más regiones tengan, haciendo más... No tengo más de una porque no sé cómo hacerlo, ¿vale? Me dice, puede que tenga más de una. No. Entrará la... La cueva del Congo y no me deja. ¿No puedo entrar en la cueva? Qué herida va a mí. Más 200% vivienda. Más uno de ventaja cada gobierno trivial. Más cinco casas. Cada población de la región encima de cinco requiere uno de vivienda. Vale. Hay una batalla allí. Esto es lo que me han atacado, ¿no? Me siguen bastante entreteniendo eso. La realidad es misteriosa. La realidad parece muy antigua, ¿vale? Nos da experiencia de exploración o experiencia de gobierno. En exploración no tengo mucha experiencia, realmente. Vamos a aumentarla un poco. Vamos a otro buscador, ¿no? Sí, puedo creerle un buscador. Debería haberle dado de gobierno. Hubiera venido mejor, creo. Pero bueno. Lo he hecho eso está, ¿no? ¿Cocina? En ceitinas, textil, tejeduría, recolección, más granjas. Más casas para civiles. Yo creo que casa tengo de seguridad. Me falta comida. Pero claro, me falta comida. Pero para qué quiero hacer más granjas si no tengo aquí las trabajes, ¿no? Creo, ¿eh? A ver, tengo las granjas, la granja la tengo llena. Realmente esta granja está dando 3D con alimento. Y nadie en las casas, no tengo, no voy a meter nadie más. Quiero expandirme y todavía no he descubierto cómo, ¿eh? Quiero expandirme y no he descubierto cómo. Los cayucos no los tengo todavía. La guardia urbana. Campamento. Construye unidad, caballería de conocimiento, partida de guerra, la verdad. Voy a aprender a hacer cosas que no sé, tío. Y es que no sé cómo expandirme. Oye, Romano, tengo gente de todos lados. No sé cómo expandir territorio. Ya mismo me quedo sin sitio. No sé si será con cultura. Esto está casi, casi. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un muelle. Claro, muelle yo ahora mismo lo podría hacer aquí, pero no tengo allí territorio. Y que puedo hacer una poca mierda. Esta plantación que me da uva, aceituna, arroz, algodón. Y si es que ahora mismo ya no tengo trabajadores. ¿Para qué quiero eso, no? La prensa, te vas como a una desprevencia de diplomacia. Convierte el lino o aceituna en aceite de cocina. Sería bueno poner esto, pero claro, creo que no la puedo poner donde estoy, ¿no? No. ¿Habrá algún punto que sea de expansión que nos va a dar puntos adelante? Ahora no hemos expandido, vale. Se hace automática. No deseamos la guerra, pero si ha de ser, será. ¿No? Eh, eh, eh. Está la gente descontenta, ¿por qué? La necesidad está encubierta. Ah, no. Necesitan casas, ¿no? No. Pongo esto, no baja la necesidad de casas. La vivienda es 6 de 1, ¿no? La población con una región por encima de 5 requiere una vivienda. Ahora esto me da 5 viviendas. Tengo vivienda, ¿no? Bueno, tengo 5, tengo uno más de lo que necesito, ¿no? Tengo más viviendas, creo. ¿Este quién es? Un emisario. Voy a ir a hablar con... Los alemanes. ¿Tiene que hablar con los alemanes? Yo creo que no, tío. Vale, podemos ascender al ejército. Ascender al líder. ¿Y a quién hemos ascendido? ¿A este? Vale, sí. Está ascendido. Ah, no, claro. Pero ese está reventado. Se ha ascendido al líder, pero esa unidad está muy reventada, así que... No, banda. Aquí hay... Bárbaros, ¿vale? Vamos a atacar el campamento bárbaro. Lo bueno es que los arqueros dispararon es que estén dentro, ¿vale? Porque estos están rompiendo murallas. Que la han roto de dos por un brazo. Los arqueros han pegado dentro. Que no me echen a ninguno abajo, es lo único que me interesa. Vale. Otra tribu bárbara afuera. Experiencia de gobierno. Eso es. Y puedo desbloquear cosida. Historia oral. Aumenta la generación de conocimiento de tu patria. Bien, estaréis listos para una revolución pacífica. Bueno. Pues voy a elegir historia oral para tener conocimiento. Después iremos lo de innovación y cultura. Y lo voy a dejar por aquí, chicos. Si queréis ver más, os invito a que sigáis viéndolo en mi canal secundario de YouTube. Donde vais a poder encontrar más contenido. Y aparte, poder continuar la serie y todo lo que eso. Vamos a tener aquí algunas series principales. Pero quiero juegos que quiero darle un poquito más avanzado. Darlo al canal secundario. Y ir mandando por allí como lo pensé en un principio. Y no se estaba haciendo hasta ahora. Así que, chicos. Ya sabéis. Podéis pasaros por allí y seguir la serie. Cuando queráis. Os dejo por aquí para que podáis verlo. Hasta ahora, locos.